Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me inquietan tus miradas como ayer Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras como ayer Y pensar que un día te quise, como nadie he querido jamás Y pensar que siempre te dije, que por nada te podría dejar Y pensar que un día te quise, como nadie he querido jamás Y pensar que siempre te dije, que por nada te podría dejar Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero, de verdad que no te quiero, como ayer Y pensar que un día te quise, como nadie he querido jamás Y pensar que siempre te dije, que por nada te podría dejar Y pensar que un día te quise, como nadie he querido jamás Y pensar que siempre te dije...